Durante más de 50 años, Melquiade Sánchez Orozco le ha prestado su voz al Estadio Azteca. Lo primero que escuchan los aficionados en el Gran Coloso es su voz, antes de que los jugadores salten a la cancha. Todos están pendientes de las bocinas para escuchar las alineaciones, los cambios y sobre todo el nombre de los anotadores. ¿Quién no recuerda el clásico? Gol anotado por... Ha visto más partidos que cualquier periodista en este recinto. Vio campeón del mundo a Maradona y a Pelé, también a la selección mexicana en la Copa Confederaciones. Cercano a los 90 años, ha sido objeto de grandes homenajes. Nació en Tepic, Nayarit, y antes de la locución, su pasión era la pintura. Pero quería trabajar en el mundo de la electrónica, y debido a esto probó suerte en una estación de radio local. Solo deseaba saber cómo se realizaban las transmisiones, pero lo confundieron con alguien que iba a realizar una prueba como locutor. Tenía necesidad económica tras quedar huérfano, y aceptó el trabajo que le cambiaría la vida. Lo conocían como el pintor cuando entró a trabajar a Radiópolis. Su tono de voz le gustó a Emilio Azcárraga Milmo, quien lo eligió para ser la voz del Estadio Azteca, aunque no estuvo en la inauguración del recinto, porque nadie le avisó que ya era el elegido. Lo demás es historia pura, y esta la contará en vivo y en directo. Hoy, en el último pitazo, recibimos a la leyenda de la locución en México, a la voz del Estadio Azteca, Melquiade Sánchez Orozco.